Adnom Palladium Ahora estás viendo el proceso de producción de Adnom Automotive, una empresa italiana especializada en proyectos de tuning. No es muy conocida entre los entusiastas de los coches, pero es cuestión de tiempo, porque aquí está su nuevo producto. Tiene un diseño extraordinario, ¿verdad? Adnom Palladium es como el monstruo de Frankenstein, pero en el buen sentido de la palabra. El modelo combina las mejores características de diferentes tipos de coches. Por fuera se parece a un Rolls Royce, pero un poco más robusto. Mientras tanto, la parte trasera se asemeja a una limusina ejecutiva, al igual que su interior. Los pasajeros tienen a su disposición tabletas Microsoft Surface X Pro y un minibar retractil, y pueden consultar la hora en un reloj extraíble hecho a medida con oro y paladio auténtico. Este vehículo también es adecuado para un viaje al campo, pero la principal sorpresa del coche se esconde bajo la carrocería. Está montado sobre un chasis de una camioneta Ram. El vehículo tiene un motor EMI V8 de 5,7 litros, con un par de turbocompresores y una potencia de 710 caballos de fuerza. Esto permite al Adnom Palladium conquistar fácilmente cualquier terreno. Pero, ¿para qué? Para llegar cómodamente a tu yate personal en el campo, por supuesto. El precio del coche, por cierto, no se ha revelado, pero 10 afortunados ya han hecho un pedido anticipado. Cabo Wolf Warrior Esta creación de la empresa china Cabo se parece más a una agresiva moto de motocross que a un scooter eléctrico para moverse por la ciudad. Pero Wolf Warrior 11 no está diseñado para ser un silencioso vehículo urbano. De hecho, puedes conducirlo tanto fuera de la carretera como en la autopista. Tiene dos modos de conducción, turbo y eco. En el primer modo, las ruedas de 28 cm te llevarán fácilmente por una pista forestal llena de piedras, palos y baches. Gracias a la gran distancia al suelo, la suspensión mejorada y los amortiguadores reforzados, el conductor apenas sentirá los obstáculos. El sistema de frenado de discos del Wolf Warrior 11 permite al piloto detenerse con confianza, pero sin realizar movimientos bruscos, lo que es especialmente importante, dada la velocidad máxima de 80 km por hora. Esta impresionante velocidad es posible gracias a los dos motores de 1200 vatios que permiten al scooter seguir el ritmo de los coches en la autopista. Por cierto, en la ciudad puedes cambiar al modo eco. Con una carga completa te permitirá recorrer unos 150 kilómetros. El coste de este scooter eléctrico con tracción total, carrocería de aleación de aluminio y una carga máxima de 150 kg es de unos 1.600 dólares. Embo Electric Snow Kart La aparición de nuevos modelos de vehículos de tracción eléctrica ya no es tan sorprendente, pero un kart eléctrico para la nieve es algo nuevo. Al menos Embo afirma que son los primeros en crear un vehículo de este tipo. Por supuesto, a diferencia de sus homólogos de gasolina y diésel, las prestaciones del Embo Snow Kart no son las mejores de su clase. Sin embargo, el modelo está pensado sobre todo para el ocio. Puedes utilizarlo para ir cómodamente a pescar en invierno, para llevar a tus amigos a hacer tubing o para disfrutar de un viaje por los bosques nevados. Esta moto de nieve eléctrica, ligera y maniobrable, se adapta perfectamente a estas tareas. El vehículo pesa solo 45 kg y te permite sentirte seguro en casi cualquier tipo de hielo duro, nieve profunda, agua nieve o camino de nieve compactada. Su dirección estable y su velocidad máxima de 20 km por hora lo hacen adecuado incluso para los niños. Embo Snow Kart tiene una capacidad de remolque decente y, si quieres, puedes incluso convertirlo en un quitanieves, gracias a sus esquís desmontables. Y, por supuesto, no contamina la atmósfera, ya que tiene un motor eléctrico de 1.200 vatios con una autonomía de hasta 50 km. El precio es de casi 4.000 dólares. 11 Boom Supersonic XB1 Hasta hace poco, viajar de Londres a Nueva York en un vehículo personal, en un par de horas, solo era posible en las películas de ciencia ficción o en los cómics. Pero en el futuro próximo esta fantasía puede hacerse realidad, ya que a finales de 2020, la startup Boom Supersonic presentó esta maravilla de la aviación. Puedes adivinar la característica principal del modelo XB1 por su aspecto, pero te lo decimos por si acaso. Se espera que supere la velocidad del sonido. La empresa que desarrolla el XB1 lleva mucho tiempo soñando con que los viajes supersónicos formen parte de la aviación civil. El avión de pasajeros se anunció ya en 2016. En aquel momento, Boom Supersonic anunció la siguiente cifra. El modelo sería capaz de acelerar hasta unos increíbles 2.700 km por hora. Es decir, será un 10% más rápido que el Concorde. El prototipo actual tiene una cabina de dos plazas, una carrocería de compuestos de carbono y una longitud de 21,5 metros. Los primeros vuelos de prueba se realizarán en el futuro próximo, pero la producción en serie no comenzará hasta 2025. Justo a tiempo para que ahorremos unos cuantos millones. Sedi Mini Pero volvamos a la tierra y revisemos algunos vehículos más asequibles. A pesar de su diseño lacónico y su aparente sencillez, debemos decir que el Sedi Mini será mucho más útil en la mayoría de las situaciones que un avión supersónico personal. No puedes volar sobre los atascos en avión, ¿verdad? Será mucho más cómodo conducir a través de los coches en este scooter. Este vehículo está a medio camino entre un scooter con asiento y una bicicleta eléctrica. Su pequeño reposapiés te permite relajarte por completo durante el viaje, y su tamaño compacto y su maniobrabilidad te permiten conducir con destreza por las calles de la ciudad, incluso por donde no pasa una moto. Hablando de compacidad, esta es casi la principal característica del scooter. Se pliega fácilmente en una rueda de solo unos 70 centímetros de ancho, y ocupa muy poco espacio en el maletero. El modelo pesa solo 20 kilogramos, mientras que la velocidad máxima es de 30 kilómetros por hora, y la autonomía es de hasta 25 kilómetros. Arzimoto FUV. Este coche eléctrico llamará sin duda la atención en las carreteras, porque tiene un aspecto muy divertido. La startup estadounidense Arzimoto lo sabe, por lo que ha bautizado su creación como vehículo utilitario divertido. Por supuesto, la apariencia brillante e inusual del treciclo no son sus únicas ventajas. Controlado por el manillar de una moto, el FUV es bastante capaz de competir con los coches eléctricos tradicionales. La velocidad máxima del modelo es de 120 kilómetros por hora, y la autonomía alcanza unos impresionantes 160 kilómetros. Además, el conductor y el pasajero disponen de un montón de opciones útiles adicionales, como asientos y mangos con calefacción, un sistema de sonido con tecnología Bluetooth y un pequeño maletero. No necesitas un permiso especial para conducir el triciclo, y puedes aparcarlo en cualquier sitio, como una moto estándar. Actualmente, el precio de venta al público de la Arzimoto FUV comienza en 18.000 dólares. Es difícil decir hasta qué punto se justifica este gasto, pero la empresa tiene previsto lanzar modelos más asequibles en el futuro. Bugatti Divo ¿Por qué no soñar un poco? Después de volar en un avión supersónico, necesitamos un coche personal, que tal vez no sea tan rápido, pero al menos sea igual de elegante. El Bugatti Divo es perfecto para este papel, ¿no crees? Solo por los faros traseros está claro que estamos ante una maravilla de la ingeniería. Los faros, por cierto, constan de 44 secciones separadas. El interior es tan óptimo como el exterior. El vehículo se construyó en 2018 y está basado en el chasis del Siron, y dotado de un poderoso motor de 8 litros y 4 turbos que produce 1.500 caballos. La velocidad máxima, sin embargo, está limitada electrónicamente a 380 kilómetros por hora. El coste de este hipercoche es de 5,8 millones de dólares. Pero no te apresures a sacar la cartera. Solo se produjeron 40 coches, y la serie se agotó incluso antes de salir a la venta. Lazaret Cuadrazuma Resulta que también existen modelos de lujo entre los ATV. Mira este magnífico vehículo, es como un Ferrari en el mundo de los ATV. Probablemente no querrás conducirlo sobre barro y baches, y afortunadamente no fue creado con ese fin. El famoso personalizador de motocicletas, Ludovic Lazaret, creó este vehículo exclusivamente para viajar cómodamente sobre el asfalto. La buena noticia es que la espectacular carrocería de fibra de vidrio y carbono está equipada con cámaras de visión trasera y un motor Yamaha GTS 1000 de 4 cilindros y 120 caballos de fuerza. La mala noticia es que no podrás comprar este vehículo, ya que el proyecto se ha suspendido. Esperamos que algún día volvamos a tener noticias de él. ¡Hey! Deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás. ¡Suscríbete!